El que se suba o no un punto más de déficit puede ser bueno para otras comunidades autónomas, para nosotros es totalmente inocuo, pero sí nos estaba limitando la regla de gasto a la hora de poder destinar todos nuestros recursos a los servicios públicos básicos y esenciales. Y en el día de hoy parece ser que el ministro mañana llevará una propuesta muy similar a la de las corporaciones locales que va a permitir que las inversiones en infraestructuras productivas y sostenibles no computen dentro de la regla de gasto y con lo cual mejora la capacidad, en este caso de gasto, de la propia comunidad autónoma. Si eso es así, pues en esos términos nosotros estaremos en disposición de poder votar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera favorable, si no es así pues no, pero vamos, confiamos en la palabra del ministro que hasta ahora, también hay que decirlo, siempre que se ha comprometido algo con nosotros ha cumplido.